Hace ya casi un año que Carmele Marchante decidía dejar por sorpresa Sálvame, el programa de televisión del que formó parte desde sus inicios hasta convertirse en uno de los fenómenos sociales de hace un par de temporadas. La periodista, aclamada y odiada a partes iguales, protagonizó algunos de los momentos más recordados del espacio de la fábrica de la tele, como la primera gran espantada de Plató, sus meriendas con yogurto el momento pop star que en con su candidatura a Eurovisión. Pero durante los más de siete años que estuvo trabajando en el espacio vespertino de Telecinco, la catalana también vivió malos momentos, situaciones límite que le hicieron tomar la decisión de alejarse de los focos de Mediaset España para siempre. Una marchante tranquila, distendida y divertida, presume del momento profesional por el que está pasando, estoy colaborando en una revista nueva que ha salido y que se llama ¿Quién? Estoy muy contenta ya que tengo total libertad y puedo escribir de quien quiera, no de corazón cutre. Hago un corazón edulcorado y bonito, nada de personajes de tercera. Asimismo, la experta en temas de corazón desvela que la mayor parte de su tiempo lo dedica a la escritura de su nuevo publicación, estoy inmersa en la escritura de mi nuevo libro, que me da muchísimo trabajo. Está centrado en la prostitución y la trata de mujeres y niñas. La fecha de publicación es Navidad. Estoy terminando la fase teórica y estoy metiéndome en el barro, es decir, en el periodismo de campo. No me mato por salir en televisión. No llamo para que me lleven. Ahora estoy dedicada al feminismo, al independentismo, a la masonería. Sobre un hipotético regreso al medio televisivo, Carmele tiene las cosas muy claras, no me mato por salir en televisión. No levanto el teléfono para que me lleven a ningún plato. Ahora estoy dedicada al feminismo, al independentismo, a la masonería. Pero si me llamaran para programas relacionados con las mujeres, de corte político o social, es decir, lo que llevo haciendo toda la vida, no me importaría volver. En cuanto a su salida de Sálvame, el programa que presentan Jorge Javier Vázquez, Paz Padilla y Carlota Corredera, la comunicadora habla sin pelos en la lengua, me fui en octubre pese a que mi contrato vencía en diciembre. No solo estoy contenta, estoy feliz de haber dejado ese sitio execrable. Por fin he vuelto a resucitar, vuelvo a ser yo. Por fin la gente me conoce por lo que yo ya hacía antes de esta etapa, que ha sido la peor y el gran error de mi vida. Cuando tomé la decisión de irme de Sálvame le dije a mi representante que me gestionara todo porque no quería hablar más con ellos. A principios de verano hice una gran fiesta con toda mi gente amiga de Barcelona y de Madrid que la llamé la fiesta de la resurrección. Fue estupenda, comenta, desvelando que no hubo un hecho concreto para marcharse. No hay un motivo principal por el que me fui de Sálvame, hay 50 motivos principales. La gente que veía aquel programa y lo que sucedía conmigo sabe muy bien por qué me fui. Al contrario de lo que pasó con Rosa Benito y Raquel Boyo, Carmele no se despidió del público ni el equipo, yo no tuve un último día. Cuando tomé la decisión le dije a mi representante que me gestionara todo porque no quería volver ni hablar con nadie de ellos. Entonces me llamó uno de los directores, con el que me llevaba mejor, y me pidió por favor que fuera a despedirme de la audiencia. Tras insistirme mucho, me dio la opción de simplemente decir adiós, coger el bolso y marcharme. Al día siguiente, cuál fue mi sorpresa, cuando ya estaba vestida y lista para ir al programa en el coche, me llamaron y me dijeron que no hacía falta que fuera, que no querían que fuera. Esto pasó porque yo no me quise reunir con la cúpula. No me daba la gana de ver a nadie ni hablar con nadie. Me daban asco, comenta entre risas y sin rencor. Me han llamado para trabajar en otros programas de T5 y les he dicho que no, que no pienso volver a estar entre esas paredes. Es más, la feminista informa de lo siguiente, desde que me marché nadie se ha puesto en contacto conmigo. Al contrario, no han vuelto a hablar de mí. De todas formas nunca veo el programa, tengo desintonizado Telecinco. No me interesa nada de Mediaset España. Me han llamado para trabajar en otros programas de la cadena y les he dicho que no, que no pienso volver a estar entre esas paredes. Para finalizar, hemos querido recordar con ella cuando participó en dos programas de telerealidad del grupo audiovisual, cuando participé en Supervivientes no existía Sálvame, por lo tanto fue una experiencia maravillosa y fui feliz en la isla. En campamento de verano ya sí estaba y fue un horror. Jamás he contemplado gran hermano VIP ni todas esas cosas, no me interesa nada. Marchante asegura que sigue manteniendo contacto con Miriam Sánchez, la ganadora de la edición en la que participó, Miriam es una mujer estupenda. Tuvimos una relación muy buena en en el concurso y luego cuando yo salí la ayudé para ganar. A través de una revista, con posado y entrevista, Carmele Marchante anunciaba la sorprendente noticia. Deja Sálvame, y comunicaba que para siempre, siguiendo los pasos de su ex compañera Raquel Boyo, que se ha ido una semana antes. Eso sí, su despedida nada tiene que ver al adiós gitano de Boyo, que como las grandes bodas, duró tres días y estuvo cargada de momentos emocionantes, videos recopilatorios, bonitas palabras, buenos deseos, sonrisas y muchas lágrimas. El 2016 se cierra negro para el programa de Jorge Javier Vázquez y Paz Padilla. Primero fue la Benito, luego Boyo y ahora Carmele que está pasando en el programa más exitoso del mundo del corazón. Los motivos que llevan a Marchante a abandonar el programa, son respetables y la periodista los tiene muy claros, así como la forma de irse, no ha sido por la puerta de atrás, ha sido de motu propio y no me despedí por coherencia. La ex colaboradora asegura que estuvo mucho tiempo obligada a trabajar en un ambiente en el que no se sentía a gusto pero necesitaba el dinero porque estaba en la ruina. La catalana fue durante varios años la protagonista de algunos de los enfrentamientos más duros del programa y las peleas con el resto de los compañeros eran constantes, incluso pensó en demandar a alguno de ellos por acoso. Ahora, confiesa en lecturas, que le costaba ir a trabajar, no me sentía bien tratada. Lo más curioso es el gran contraste entre la despedida de Raquel Boyo, por todo lo alto y con fuegos artificiales y la salida silenciosa de Carmele, quien asegura de más que nadie, ningún compañero, la ha llamado para despedirse. Hace ya casi un año que Carmele Marchante decidía dejar por sorpresa Sálvame, el programa de televisión del que formó parte desde sus inicios hasta convertirse en uno de los fenómenos sociales de hace un par de temporadas. La periodista, aclamada y odiada a partes iguales, protagonizó algunos de los momentos más recordados del espacio de la fábrica de la tele, como la primera gran espantada de plató, sus meriendas con yogurto el momento pop star que en con su candidatura a Eurovisión. Pero durante los más de siete años que estuvo trabajando en el espacio vespertino de Telecinco, la catalana también vivió malos momentos, situaciones límite que le hicieron tomar la decisión de alejarse de los focos de Mediaset España para siempre. Una marchante tranquila, distendida y divertida, presume del momento profesional por el que está pasando, estoy colaborando en una revista nueva que ha salido y que se llama ¿Quién? Estoy muy contenta ya que tengo total libertad y puedo escribir de quien quiera, no de corazón cutre. Hago un corazón edulcorado y bonito, nada de personajes de tercera. Así mi programa, tengo desintonizado Telecinco. No me interesa nada de Mediaset España. Me han llamado para trabajar en otros programas de la cadena y les he dicho que no, que no pienso volver a estar entre esas paredes. Para finalizar, hemos querido recordar con ella cuando participó en dos programas de telerealidad del grupo audiovisual, cuando participé en Supervivientes no existía Sálvame, por lo tanto fue una experiencia maravillosa y fui feliz en la isla. En campamento de verano ya sí estaba y fue un horror. Jamás he contemplado gran hermano VIP ni todas esas cosas, no me interesa nada. Marchante asegura que sigue manteniendo contacto con Miriam Sánchez, la ganadora de la edición en la que participó, Miriam es una mujer estupenda. Tuvimos una relación muy buena en en el concurso y luego cuando yo salí la ayudé para ganar. A través de una revista, composado y entrevista, Carmele Marchante anunciaba la sorprendente noticia. Deja Sálvame, y comunicaba que para siempre, siguiendo los pasos de su ex compañera Raquel Boyo, el programa que presentan Jorge Javier Vázquez, Paz Padilla y Carlota Corredera, la comunicadora habla sin pelos en la lengua, me fui en octubre pese a que mi contrato vencía en diciembre. No solo estoy contenta, estoy feliz de haber dejado ese sitio execrable. Por fin he vuelto a resucitar, vuelvo a ser yo. Por fin la gente me conoce por lo que yo ya hacía antes de esta etapa, que ha sido la peor y el gran error de mi vida. Cuando tomé la decisión de irme de Sálvame le dije a mi representante que me gestionara todo porque no quería hablar más con ellos. A principios de verano hice una gran fiesta con toda mi gente amiga de Barcelona y de Madrid que la llamé la fiesta de la resurrección. Fue estupenda, comenta, desvelando que no hubo un hecho concreto para marcharse. No hay un motivo principal por el que me fui de Sálvame, hay 50 motivos principales. La gente que veía aquel programa y lo que sucedía conmigo sabe muy bien por qué me fui. Al contrario de lo que pasó con Rosa Benito y Raquel Boyo, Carmele no se despidió del público ni el equipo, yo mismo, la experta en temas de corazón desvela que la mayor parte de su tiempo lo dedica a la escritura de su nuevo publicación, estoy inmersa en la escritura de mi nuevo libro, que me da muchísimo trabajo. Está centrado en la prostitución y la trata de mujeres y niñas. La fecha de publicación es Navidad. Estoy terminando la fase teórica y estoy metiéndome en el barro, es decir, en el periodismo de campo. No me mato por salir en televisión. No llamo para que me lleven. Ahora estoy dedicada al feminismo, al independentismo, a la masonería. Sobre un hipotético regreso al medio televisivo, Carmele tiene las cosas muy claras, no me mato por salir en televisión. No levanto el teléfono para que me lleven a ningún plato. Ahora estoy dedicada al feminismo, al independentismo, a la masonería. Pero si me llamaran para programas relacionados con las mujeres, de corte político o social, es decir, lo que llevo haciendo toda la vida, no me importaría volver. En cuanto a su salida de Salva no tuve un último día. Cuando tomé la decisión le dije a mi representante que me gestionara todo porque no quería volver ni hablar con nadie de ellos. Entonces me llamó uno de los directores, con el que me llevaba mejor, y me pidió por favor que fuera a despedirme de la audiencia. Tras insistirme mucho, me dio la opción de simplemente decir adiós, coger el bolso y marcharme. Al día siguiente, cuál fue mi sorpresa, cuando ya estaba vestida y lista para ir al programa en el coche, me llamaron y me dijeron que no hacía falta que fuera, que no querían que fuera. Esto pasó porque yo no me quise reunir con la cúpula. No me daba la gana de ver a nadie ni hablar con nadie. Me daban asco, comenta entre risas y sin rencor. Me han llamado para trabajar en otros programas de T5 y les he dicho que no, que no pienso volver a estar entre esas paredes. Es más, la feminista informa de lo siguiente, desde que me marché nadie se ha puesto en contacto conmigo. Al contrario, no han vuelto a hablar de mí. De todas formas nunca veo el problema.